El adiós, el adiós es una palabra muy difícil de asimilar, pero lo hacemos, tarde o temprano lo hacemos. Quizá para mi forma de ver la vida, decir adiós no es una frase, implica el abandonar una parte de tu vida para comenzar una nueva. El dejar no solo a la persona de quien te despides, sino todo lo que te ata a ella, no significa olvidarla, al contrario, pero ya no más con dolor. Para decirle adiós a una persona, primero debes estar completamente seguro de que quieres que salga de tu vida. De que tú te diriges hacia un camino donde no hay cabida para los dos. Pero sobre todo, debes asegurarte de que esa despedida es para los dos el capítulo final de un libro lleno de recuerdos felices que recordarán y llevarán toda su vida. Si no puedes convencerte de esto, es inútil que le digas adiós a esa persona que quieres. Porque esto dejará de ser un hecho para convertirse en una frase fría y vacía, que al contrario de hacerte más fuerte, te desgarra el alma. Al repetirte cada día, ¿qué habría pasado si en vez de abandonar a ese alguien, hubieses luchado por esa persona? Y esa es una duda que con el tiempo se convierte en una frustración, en un capítulo vacío, que te esforzarás por borrar. Y tanto será tu esfuerzo, que lo recordarás aún más. Dicen muchas personas, que recordar es volver a vivir, y el volver a vivir un capítulo triste de tu vida, te hará temer cada día más en volver a equivocarte con alguien. Todo en esta vida es pasajero, pero no es fácil dejar que la vida pase frente a tus ojos, sin que tú sepas que la estás desperdiciando, en cosas inertes, que solo te hacen creer que eres feliz sin preguntarte si lo eres. Porque a veces vivimos tan esforzados por encontrar la gran felicidad, que nos olvidamos de esas pequeñas alegrías que le dan sentido a nuestras vidas. ¿Estás seguro de que al decirle adiós a esa persona, a esa persona que quieres, es un hecho que te conlleva ser una persona feliz, realizada, y sobre todo consciente de vivir su vida? A plenitud, y que el día de mañana, recordarás a esa persona, y ya no te atormentará más. Analízate, y cuestion antes de tomar una decisión, porque esto te ayudará a crecer como ser humano, hoy y para siempre. Soy galeano, y a veces, a veces decir adiós duele, pero de cierta forma, es necesario. Gracias. Gracias. Gracias.